¿Por qué la Fuerza? ¿Por qué la fotografía? ¿Por qué esa lección? ¿Por qué esa lengua franca? Por la capacidad narrativa, porque nos cuenta cosas más allá de lo que se ve. La fotografía construye la realidad, no es la realidad la que construye la fotografía. La idea de la proliferación fotográfica, que se pueda fotografiar constantemente todo, no le quita ningún compromiso a la responsabilidad del verdadero quehacer fotográfico, que es no solamente una expresión del arte, sino siempre, o del mundo, sino, sobre todo, una reflexión sobre el mundo. Cada uno, con las fotos que tiene adheridas a su vida, de los fotógrafos que quiere tener cerca en su relato vital, puede hacer lo que le plazca y seguirán siendo propias, o adoptadas, o de todos con los que comparta. Lo que ocurre ahora con las imágenes virales en Internet es que la viralización es tan brutal, es tan rápida, es tan aleatoria, que desde luego sí que se pierde. En algún momento, no solamente se pierde la autoría de la imagen, sino que se pierde por completo el contexto y el propósito de la imagen. Es lo que yo digo que son las fotografías en estado salvaje. En ese sentido, me gusta pensar en Foto España como el que pone el enfoque, el que nos hace ver, aunque no se vea nada. El que hace que nos veamos a nosotros mismos y el que hace que nos encontremos con gente. Un espacio físico, un escenario físico, no líquido. En su día fui gordista de la palabra escrita mal. Me encantaba esa incursión en lo privado, lo único, la intimidad, lo sexual. Pero hoy es casi posible ver. Entonces me he hecho gordista de la palabra hablada, porque cada voz es única y específica. Ese hombre, por ejemplo, en el fondo de esa foto, en el túnel, esa imagen es como si la hubiésemos visto miles de veces. Pero si ese hombre apriera la boca, entonces sería un individuo, una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!